Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todo lo que sucede en Venezuela. Inmediatamente te digo de nuevo la invitación a que actives tus notificaciones en Facebook y en YouTube. Si ya lo hiciste, perfecto. Y si no, ¿qué estás esperando? Hechos Internacionales en YouTube y en Facebook para que puedas ver todo lo que sucede en Venezuela e informarte oportunamente con nosotros. Mira, quiero compartir con ustedes el llamado que hizo Guaidó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. ¿Ya cuántas veces no he hecho este llamado? ¿Será que para esta la FAN, si de repente, acatará ese llamado? ¿Se aliará a Guaidó? ¿Se irá a formar parte del pueblo? Lo cierto del caso es que Guaidó reiteró el llamado a la FAN o a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dice que es el momento de ser responsables y dejar de lado la soberbia y permitir la entrada de la ayuda que ha sido negada. Así lo manifestó el presidente interino de Venezuela. Él le pide a la FAN que se ponga del lado del pueblo, que coopere, que ayude a la entrada de la ayuda humanitaria que tanto el país la necesita. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pidió a la FAN que permite el ingreso de la ayuda humanitaria al país para así evitar una catástrofe por la llegada de la pandemia que logró tocar a Venezuela. Recordemos además que hace pocos días, esta misma semana, iban a ingresar unos camiones con alimentos, con medicinas, con implementos médicos, desde Colombia para Venezuela, específicamente desde Paraguachón a el estado Zulia. Pero antes de pasar la frontera, fueron saqueados estos camiones, fueron saqueados del lado colombiano. Ojo, sin saber quiénes lo hicieron, si venezolanos, colombianos, paramilitarios, no se sabe, realmente no se sabe. Lo cierto del caso es que en efecto iba a entrar ayuda humanitaria, habían abierto la frontera para el paso de estos camiones, pero, pues, fueron saqueados. Más adelante, unas horas después, esta protesta, estos saqueos, tuvo que intervenir la Policía Nacional de Colombia en estos hechos. Pero luego en Venezuela, en el estado Zulia, también hubo protestas, claro, en este caso de forma pacífica, por la prohibición de circulación en la entidad, he estado, pues, evidentemente, para Colombia y para Venezuela, para el estado Zulia y para Paraguachón, da cierto problema porque estas dos localidades viven del día a día, del comercio internacional entre países, gente que viene del Zulia y Paraguachón a comprar, viceversa. Y por esto fue, todas estas dos situaciones, para el lado colombiano, el saqueo fue, y según las personas que estuvieron allí, porque querían que se levantara la restricción de paso fronterizo entre país y país porque les estaba arruinando el negocio, así de simple. Y del lado venezolano, en el estado Zulia, pues, por la prohibición de circulación local, por la prohibición de distribución de combustible, por el tema eléctrico y por todas las situaciones. Ojo, esta protesta sí se llevó de manera pacífica, no hubo mayor disturbio, no tuvo que intervenir la fuerza policial de la entidad. En una carta pública que Guaidó, en una carta pública, Guaidó reiteró su exhorto a la FAN para que habilite puertos y aeropuertos a fin de que el pueblo, los médicos, enfermeras y organismos de salud puedan recibir lo que el gobierno encargado y los organismos internacionales puedan articular. Recordemos además también que Nicolás Maduro había solicitado al FMI un préstamo de 5 mil millones de dólares, préstamo el cual el FMI dijo no. ¿Y por qué dijo no? Bueno, según declaraciones de un portavoz de esta institución financiera, sencillamente porque Nicolás Maduro no goza de una... O sea, su presidencia o su cargo está en duda. Para hacerlo un poquito más elegante, como ellos lo quisieron, como el FMI lo quiso expresar. Como hay dudas sobre el gobierno, sobre el cargo de Nicolás Maduro, nosotros no podemos aprobar un préstamo de esta envergadura. Ellos lo hacen porque según los estatutos de esta institución, mientras que un gobierno no esté legítimo para efectos internacionales, para la comunidad internacional, que no sea reconocido por la comunidad internacional, así lo dijo el portavoz, pues nosotros no podemos hacerle ningún préstamo, no podemos ayudarlos en nada. Sin embargo, dio a entender que si ese préstamo es solicitado por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, sí lo pueden aprobar. ¿Por qué? Porque Juan Guaidó sí es aceptado, reconocido internacionalmente por los países de la región, como presidente interino de Venezuela o como máximo representante de esta región. Pero a Maduro, no. Le dijeron que no. A pesar de que, bueno, sí, Maduro en su carta expresó que la institución es muy respetada y reconocida, cuando en años anteriores, incluso ahorita mismo, en el 2019, decía que era una institución que estaba al margen del capitalismo, que estaba del lado del capitalismo, apoyando al capitalismo y el capitalismo y el capitalismo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así lo dice Juan Guaidó, debe garantizar el acceso. De lo contrario, serán cómplices de una catástrofe humana. El régimen de Nicolás Maduro es incapaz de atender esta emergencia y es incapaz, además, de conseguir la ayuda internacional que tanto necesitamos. Así lo alertó Guaidó. Bueno, al menos intentó pedir el préstamo al Fondo Monetario Internacional, de cuál préstamo, préstamo al cual él quería invertirlo en robustecer el sistema de salud del país. Pero, ¿por qué esperar tanto para que lo robustezca? Para que lo arregle. Hay que evaluar bien cuál era el plan. El presidente interino de Venezuela indicó, además, que, tal como el Fondo Monetario Internacional negó el crédito del régimen, como lo conversamos ahorita, otros organismos internacionales negarán su ayuda, pues no reconocen a Maduro como el mandatario legítimo del país. Es lo que les decía más temprano. El Fondo Monetario Internacional indicó que Maduro no es reconocido por los países aliados, por los países de la región. Y como estos países también forman parte del Fondo Monetario Internacional, evidentemente, eso choca un poco con los principios que esta institución financiera tiene. cuál es el principal que, para aprobar un préstamo, debe ser a un país que sea reconocido por todas las personas o todos los países que hacen presencia en esta institución financiera. Y para efectos, Venezuela, por parte de Maduro, no es reconocido. Aunque Guaidó, al parecer sí. Pero es un tema de que hay que ver si con el tiempo Juan Guaidó solicita este crédito. Y de solicitarlo, ¿de qué manera lo va a aplicar? ¿Cómo lo va a invertir en la salud de Venezuela? Porque, sí, él es el presidente interino, pero ¿cómo va a funcionar esa inversión en los hospitales? ¿Cómo se lo va a aceptar Maduro? ¿Cómo se lo van a aceptar los ministros que están del lado de Maduro? Bueno, hay que ver esta situación. O la ayuda humanitaria que pueda traer Juan Guaidó a Venezuela. Ojalá sí se pueda resolver estas diferencias. Porque en estos momentos, más allá de la política, hay una crisis en el sector salud muy grande. Aparte de la que ya venía atravesando Venezuela, es el tema de la llegada de esta pandemia. Los políticos deben hacer su trabajo. Deben buscar soluciones, no problemas. Debemos ver de qué manera va a estar presente esta ayuda humanitaria. Si realmente la podrán traer. Ojalá, ojalá Brasil y Colombia puedan ayudar a Venezuela. Ojalá que sí. Y que puedan entrar, que puedan ingresar camiones y camiones y camiones de ayuda. Claro, sin abandonar a sus respectivos países, por supuesto. Porque Venezuela ahorita, ahorita, ahorita en este momento, no está preparada para combatir una pandemia de esa envergadura. De verdad que no, de verdad que no. Y ojalá que China y los países que están trabajando en descubrir la cura para esto, pues la consigan lo antes posible. Y yo digo, yo creo, que el primer país de la región que debería tener las vacunas o al que le deberían llegar estos insumos debería ser a Venezuela. Porque es el más vulnerable. No le quiero restar importancia a los demás países de la región. Pero Venezuela es el más vulnerable y al que primero se debería atender. Somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por todos los sucesos que ocurren en Venezuela. Sigan muy atentos a nuestras cuentas en Facebook y en YouTube, Hechos Internacionales. Nosotros también estaremos atentos de la noticia para compartirla con ustedes. Muchas gracias.